La conferencia de los jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas con FEPABER 2014. Queremos agradecer profundamente la generosa disposición con que han aceptado la invitación para participar de esta 54ª conferencia de los jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas con FEPABER. La Fuerza Aérea Colombiana que se realiza inspirada en los ideales de unión, solidaridad y reciprocidad sobre las que se funda y sostiene el sistema de cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas sin COPA. Yo no puedo perder esta oportunidad para decirles como Ministro de Defensa de Colombia que me siento profundamente orgulloso de mis Fuerzas Armadas, pero en el caso de hoy de manera especial de mi Fuerza Aérea Colombiana. La Fuerza Aérea Colombiana ha sido la fuerza que decide en el territorio nacional. Es la tercera vez que somos anfitriones de esta conferencia, pero hace muchos años no nos tocaba. Las ocasiones anteriores fueron en el año 75 y la siguiente fue en el año 91, es decir, hace ya más de 23 años no teníamos esta magnífica oportunidad. El gobierno de Colombia, a través de nuestra Fuerza Aérea, hemos venido ofreciendo a los diferentes países de la región a través del intercambio de experiencias, buenas prácticas, ofertas de capacitación y asistencia técnica con el fin de minimizar las actividades delictivas que amenazan la seguridad pública.